Muy bien, y es hora de nuestro segmento musical. Tenemos a Marcelino Guerra tocando su sencillo un ratito más desde Panamá. No se vayan, ya volvemos. Mi nombre es Marcelino Guerra, cantautor panameño, y quiero enviarle un gran abrazo a toda la audiencia de la página All In El Paso, en especial a mi amigo Julio del programa The Night Shift. Queremos desearle unas felices fiestas de fin de año y en esta ocasión, acompañado de mi amigo Sebastián en la guitarra, voy a cantarles una canción que pueden encontrar en todas las plataformas digitales que se llama Un Ratito Más. Nunca haber más estrellas en el cielo, nunca han brillado tanto los luceros. Estoy seguro de que quiero ir. Del amor me has vuelto un alfarero, y yo hice un putecito pa' tus huesos, para beber a sorbo cuando tú no estás. Y es que beso a beso pude descubrir, que me sabe el jugo de caña a tu piel, que hoy como un loco yo quiero contarte, Que este amor se hizo tan grande, tan grande, tan bonito y tan brillante, tan bonito y tan brillante, nada visto por el hombre. Que jamás, no me digas que te vas, quédate un ratito más, tal vez una eternidad. Ay, hombre. Un saco lleno de mis miedos, se quema en loma y sale que están secos, y hoy reverdece junto a ti mi voz. Ay, morena, en las parcelas de tu espalda, voy a sembrar diez mil poemas, que nunca dije antes de ti. Y es que beso a beso pude descubrir, que me sabe el jugo de caña a tu piel, y hoy como un loco yo quiero contarte, Que este amor se hizo tan grande, tan grande que no tiene nombre, tan bonito y tan brillante, nada visto por el hombre. Que jamás, no me digas que te vas, quédate un ratito más, tal vez una eternidad. Que jamás, no me digas que te vas, quédate un ratito más, tal vez una eternidad bastará. Para este amor, sin miedo, un amor sin nombre. ¡Suscríbete al canal!